En la China, le hicieron tamizaje con PCR a casi 10 millones de residentes de Wuhan. Y los resultados nos enseñan muchas cosas nuevas sobre esta epidemia. En Nature del 20 de noviembre del 2020, un grupo de investigadores chinos publicó un muy relevante artículo, revisado por pares por supuesto, cuyos principales hallazgos considero importante compartir con todos ustedes. Nature, una de las principales y más serias revistas científicas del mundo, no suele publicar estudios de prevalencia. Lo que pasa es que este no se puede pasar por alto. Estos señores, luego de las estrictas medidas de aislamiento que se impusieron en Wuhan entre el 23 de enero y el 8 de abril, consideraron que era importante como hacer un estudio de prevalencia luego de la liberación de las restricciones para obtener información que podría ayudar mucho en el manejo de la pandemia en el periodo post-cuarentena. La verdad es que durante los dos primeros meses después de la reapertura de la ciudad, solo hubo unos pocos casos esporádicos de COVID-19 en Wuhan. El estudio de prevalencia se hizo entonces entre el 14 de mayo y el 1 de junio del 2020. Es decir, el estudio se inició cinco semanas después de terminado el aislamiento. Es sorprendente que un estudio de estas características y de semejante magnitud pueda llevarse a cabo. Probablemente solo un país como la China, con el control que pueden tener sobre la población, podría lograrlo. Quiero pues dejar constancia de que a mí personalmente no me gustaría vivir en un régimen político como ese, pero ignorar los datos que obtuvieron no suena muy inteligente. De modo que vamos a mirar qué podemos aprender de todo esto. Wuhan es la capital de la provincia de Hubei y tiene una población aproximada de 11 millones de habitantes que viven en un área de 8.467 kilómetros cuadrados. Los autores y el gobierno, que son más o menos lo mismo, decidieron hacer el estudio de prevalencia no en una muestra, sino en toda la población. Eso solo es una maravilla. Nada de estadística inferencial. Los estudiamos a todos y punto. Como les digo, alguna ventaja debe tener ese sistema político. Y no nos digamos mentiras, para manejar epidemias tiene varias. Puede que algunos de nosotros no querramos vivir en ese sistema, pero sí podemos y debemos aprender de los estudios que ellos son capaces de hacer. Pongan cuidado. Los investigadores decidieron estudiar a todos los habitantes mayores de 6 años de edad. 10.652.513 personas resultaron elegibles y estos señores lograron que el 92.9%, o sea, 9.899.828 personas participaran en el estudio. Los que no participaron probablemente no se encontraban en Wuhan durante el tiempo en que se tomaron las muestras. Estamos hablando de un programa de detección masiva que aporta enseñanzas inestimables de importancia internacional en la medida en que más países y ciudades de todo el mundo entran en la fase de poscuarentena. Los resultados principales de este estudio pueden resumirse en 10 puntos. Primero, no se detectaron casos nuevos sintomáticos, ni uno solo. Segundo, detectaron 300 casos asintomáticos, lo cual significa una tasa de detección de 0.303 por cada 10.000 habitantes, con un intervalo de confianza del 95% de 0.270 a 0.339 por cada 10.000 habitantes. En esta tabla se pueden ver los valores del CT o umbral del ciclo estratificados por edad en los 300 casos asintomáticos. Es evidente que es de 34 o más en todos los pacientes, lo que indica que la carga viral que poseían no era muy alta. Tercero, en los 300 casos asintomáticos detectaron 1.174 personas declaradas como contacto estrecho. Todos esos 1.174 dieron negativo en la prueba de PCR. Cuarto, a los 300 positivos y a todos sus contactos estrechos, se los aisló por dos semanas. Ninguno desarrolló síntomas y ninguno de los contactos se volvió positivo. Quinto, de los 34.424 pacientes que tenían catalogados como recuperados, 107 dieron positivo de nuevo, lo que significa una tasa de reinfección del 0.31% con un intervalo de confianza del 95% de 0.423 a 0.574%. Sexto, las pruebas de anticuerpos contra el virus del SARS-CoV-2 dieron positivo para IgG en 190 de los 300 casos asintomáticos, lo que indica que el 63.3% de los casos asintomáticos positivos estuvieron realmente infectados. Séptimo, la proporción de casos positivos asintomáticos, tanto con IgM negativa como con IgG negativa, fue del 36.7%, que corresponde a 110 casos. Esto indica la posibilidad de una ventana de infección o de resultados falsos positivos de la prueba de PCR. Octavo, los cultivos del virus fueron negativos para todos los casos asintomáticos positivos, lo que indica que no hubo ningún virus viable, entre comillas, entre los casos positivos detectados en este estudio. Noveno, desde que se terminó este estudio, hasta el 9 de agosto, no se habían presentado casos nuevos de COVID-19 en Wuhan. En resumen, la prevalencia de la infección por el SARS-CoV-2 en Wuhan fue muy baja entre 5 y 8 semanas después del fin de la estricta, muy estricta cuarentena a la que se sometieron. Todo parece indicar que, al menos en Wuhan, la epidemia está controlada. Las muy estrictas medidas de su cuarentena parecen haber funcionado muy bien. El control de la epidemia en Occidente probablemente va a tener que venir desde las vacunas, porque desde el control social no parece posible. Nuestra forma de ver el mundo y la sociedad es muy distinta a la de los chinos. Y ojo, que no estoy calificando a una forma de vida como mejor que la otra. Solamente señalo las diferencias sin dejar de confesar que soy un defensor irredimible de la libertad. Lo que no quiere decir que caise y me caigo cuando me enteré de la boda masiva que se hizo en una sinagoga de Nueva York hace solo unos pocos días, con muy pocas medidas de seguridad y miles de asistentes. Ya les resumí los resultados del estudio y comprendo que algunos parecen increíbles. No falta quien piense que no son ciertos, pero todo parece indicar que lo son. Varias cosas me llaman profundamente la atención y creo que deberíamos tenerlas en cuenta. Miremos con calma. Lo primero es que, al menos en este estudio, los asintomáticos detectados no transmiten el virus a los demás. Nosotros hemos sabido por estudios previos que los asintomáticos son infecciosos y que algunos se tornan asintomáticos en poco tiempo. Es posible que, reconociendo no tener la más mínima idea del por qué, aunque hay varias posibles explicaciones, es posible que este concepto deba ser revisado. Todo parece indicar que los pacientes asintomáticos tienen una menor carga viral y una excreción viral por más corto tiempo, lo que disminuiría el riesgo de transmitir el SARS-CoV-2. Resulta también interesante no solo la baja tasa de reinfecciones reportadas en este estudio, sino el hecho de que esos casos no parecen contagiar a otras personas. Un estudio realizado en Corea no encontró ningún caso confirmado de COVID-19 al monitorizar 790 contactos de 285 casos reinfectados. Además, la vigilancia oficial de los pacientes recuperados de COVID-19 en China reveló que los reinfectados no parecen ser infecciosos. Pueden entrar a la referencia 10, solo les advierto que está en chino, pero Google nos hace fácilmente el favor de traducirlo para nosotros. El tercer aspecto que me llama la atención de este estudio es que es posible que la virulencia del virus del SARS-CoV-2 pueda estar debilitándose con el tiempo y que las personas recién infectadas tengan más probabilidades de ser asintomáticas y de tener una carga viral más baja que los casos infectados hace unos meses. Hay que tener mucho cuidado con lo que acabo de decir, porque no significa para nada que debamos descuidar las medidas de distanciamiento social, lavado de manos y uso de tapabocas. Lo que esto significa es que esta enfermedad y su patógeno tienen una dinámica que es posible que esté cambiando y debemos estar atentos a esos posibles cambios que, entre otras cosas, no tienen por qué ser iguales en todos los países. De cualquier modo, no podemos pasar por alto que el 63% de los positivos asintomáticos tenían anticuerpos en la sangre, es decir, realmente estaban infectados con el virus. Mejor dicho, es demasiado pronto para ser complacientes, pero los resultados son demasiado abrumadores como para ignorarlos. No es posible extrapolar directamente los resultados de este estudio de la China a todos nuestros países, pero sí es importante tenerlos en cuenta. Este estudio, con todo y lo impresionante que es, tiene limitaciones que deben ser mencionadas. Para empezar, es bueno entender que un estudio de corte transversal no le permite a los investigadores hacer seguimiento en el tiempo de los casos asintomáticos detectados. Es una descripción simple de los hallazgos de una corte. Otro asunto que podría tener importancia es que, aunque el resultado positivo del PCR revela la presencia de RNA viral, es posible que hayan falsos negativos, en particular debido al nivel relativamente bajo de carga viral en individuos infectados asintomáticos, a la inadecuada recolección de muestras y posibles limitaciones de la prueba empleada. De todos modos, es bueno saber que los kits empleados fueron adquiridos oficialmente por el gobierno chino y han sido usados ampliamente tanto en la China como en muchos otros países. El artículo publicado describe muy bien los detalles técnicos y el entrenamiento proporcionado al personal del estudio. Les recomiendo leerlos porque son un descreste. De todos modos, no puede subestimarse la magnitud del reto que un estudio de este tamaño significa. Los autores reportan que participaron unos 50.000 profesionales de la salud y más de 280.000 trabajadores comunitarios que contribuyeron a la recogida de muestras, al transporte del equipo y de las muestras, a la organización del proceso de participación y al mantenimiento del orden de los lugares de muestreo. Cuando un estudio implica semejante logística, es imposible negar que cualquier falla no detectada podría afectar la calidad de los datos obtenidos. Antes de terminar, déjenme recomendarles en la referencia 12 este video de 30 segundos del Dr. Fauci donde nos dice que son los pacientes sintomáticos los realmente responsables de la transmisión de este tipo de enfermedades. No sobra contarles que les presento este trabajo porque tanto Nature como los autores lo publicaron bajo una licencia Creative Commons Atribución 4 cuyo enlace les dejo en la referencia 13 como corresponde y es obligación en estos casos. Me alegra también decirles que R fue el programa estadístico fundamental utilizado para el análisis de estos datos, aunque no el único. Esto ha sido todo por este video. Si les gustó, compártanlo en sus redes, regálenle un like que nunca sobra, suscríbanse al canal y activen la campanita para incomodarlos cada que suba un nuevo video.